Con el acuerdo, Medellín enfocará su estrategia de prevención del consumo de droga a quienes están en una fase de experimentación, es decir, han tenido uno, dos y hasta tres contactos con alguna droga. Les vamos a mostrar, incluso desde su propia experiencia, de la experiencia de las personas que están consumiendo con ellos, de todos los deterioros o daños que les produce la marihuana. La estrategia está dirigida a menores desde los seis años, porque se estima que en Medellín muchos niños comienzan a consumir marihuana, licor y bazuco desde esa edad. Hay que entender que hay actos que no les interesa ser atendidos, pero si hay madres que quieren que sus hijos sean atendidos y que todavía su madre tiene algo, digamos, de intervención en ese niño. De 10 personas sometidas a tratamientos de rehabilitación, solo cuatro logran superar el problema.